El joseo nunca para más, la fama y vida buena Ando con la cupe, bala que si jala te envenena La nave tinteada, y pa' aquí par de nenas Viviendo en los gitanos y esquivando el sistema Y ahora es otra vez más Que me tocó josear, viviendo en la maldad Comía que le metan Y nos vamos los dos En la Cherokee negro mate A doscientos por la ruta de escape Me quieren bajar pero aunque traten Yo estoy chillin' la botella de tape Con los míos en la Cherokee negro mate A doscientos por la ruta de escape Me quieren bajar pero aunque traten Yo estoy chillin' la botella de tape Dice, hey, en la Cherokee negro mate Mami vos querés que te pongas y que te trates mal Lo que a mí me gusta es que te desacates Por ese culo voy a combatar a los criminales Quieres que con la pistola yo la mate Tos pago Un gramo de Y también pa' de trago Vino con su amigo y yo estaba con los vagos Hijo de tu gato yo la pago Dice, tú has logrado Dice, hey, hey, hey Por ahí dicen que soy criminal Por eso esta noche voy a robarte Y chivarte a la calle a hacer el mal Ella habla en galanguita como el perico Y más que rico huele esquivando Federico Mientras prendo un XL, los dos juntos más caros Para que no nos vean la tele Y después del atraco nos escondemos en los hoteles 24 kilates Mala fama y buena vida a los bandidos No importa lo que pase El escape de mi nave siempre va a ser río En la Cherokee en Aeromate A 200 por la ruta de escape Me quieren bajar pero aunque traten Yo estoy chillin' la botella de estape Con lo mío en la Cherokee en Aeromate A 200 por la ruta de escape Me quieren bajar pero aunque traten Yo estoy chillin' la botella de estape Con lo mío en la Cherokee en Aeromate A 200 por la ruta de escape A 200 por la ruta de escape A 200 por la ruta de escape Me con los usuarios Compriendo cristales A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a